si buenas tardes familia bueno alguien me dijo yo estoy buscando algo bueno bonito y barato para alquilarse lo a los turistas tres dormitorios y este es el más barato que te encontré en este código postal 347 46 andamos en el yo móvil vaya vamos a verlo por dentro esto se llama de villas de somerset está en ponciana boulevard al laguito de la 192 vamos a verla por dentro está viejita vamos a ver claro no está perfecta esta se puede vivir se puede alquilar a corto plazo por noche los turistas o se puede alquilar a largo plazo vamos a verla se ve tiene una sala bien grande este tiene sus detalles vamos a ver claro no perfecta no es tiene lavador de plato tiene estufa este horno microondas y nevera que es esto aquí esta es la alacena bueno señor que siempre haya comida y abundancia en este hogar seguimos a los dormitorios este es de tres dormitorios dos baños dormitorio número uno que tiene los espejitos dormitorio número uno dormitorio número dos que es el máster tiene sueño privado ok 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 muchos espejos aquí hay que tener cuidado aquí tienes el closet del máster este es el baño número dos y aquí tienes el dormitorio número tres de nuevo tiene sus detalles vamos a hablar claro no diría que es un handyman special pero como está no sé mi opinión no se puede alquilar a los turistas no tiene muchos detalles muchas cositas pero no son cosas complicadas vamos a ver los datos 2717 North Poinciana Boulevard la unidad es la 173 en Kissimmee Florida 34746 es del 1990 tres dormitorios dos baños 1296 pies cuadrados o 120 metros cuadrados tiene piscinas tiene amenidades el sitio está chévere está yo te diría que a unos 10 minutos de Disney el HV es 380 al mes no sé qué es lo que cubre ok el precio 229.900 esta es la más económica que encontré de tres cuartos no quiero ir no que está acá esa es la más económica que encontré este listino es mío es de Rajia Ackley de Cobo Bankers Ackley Realty y este es el número de teléfono 407-846-4040 vamos a darle el último pase mi señor aquí tienes tu sala que está bien grande yes mucho espacio este para que veas cómo es el vecindario y cómo son las otras unidades mira para que tengas una idea ok mira ves que es bien grande si tienes preguntas para mí llámame 407-300-6318 si sé la contestación con mucho gusto te la contesto no te cobro no una contestación no se le niega a nadie si es una pregunta bueno este complicada que me vas a hacer buscar mira mira los gabinetes abajo y ya está un poquito mija si si es una una pregunta complicada te voy a sugerir que hagas una consulta conmigo la consulta dura una hora y es para orientarte no te estoy vendiendo nada viste está tal forma con un shampoo bien dado resolviste el problema pones unos blancs nuevos y este cuarto está nítido como está y una pinturita el baño tiene sus detalles no voy a mira si tiene sus detalles oye este igualito un shampoo bien dado resolviste el problema una pinturita y este cuarto está nítido si le hace falta una pintura este vesto lo pusieron bueno eso está bien este baño una pinturita ok este dormitorio es el que está un poquito mija viste una pinturita arreglar los blinds y un shampoo en la alfombra de nuevo tiene sus detalles esta puerta se está cayendo y no cositas que que son cosméticas si son cositas cosméticas de nuevo si quieres orientación no te voy a vender nada te estoy orientando puedes ir a mi página paraísoenorlando.com y dale click al botón amarillo que dice consulta soy tu experto local llevo 45 años en Orlando y lo que quiero es darte información ok este ahí podemos buscar que hay disponible basado en tus gustos y presupuestos de nuevo no te estoy vendiendo nada estoy orientando y precualificarlo a ver si verdad si lo que tú estás buscando existe si existe el próximo paso sería bueno pues vamos a buscar el financiamiento o te ayudo con opciones de financiamiento eso es cualquier vivienda mi función es orientarte si soy realtor si trabajo con mi especialidad ok mira para que veas como es esta que tú crees mira que está chévere tenemos mi página paraísoenorlando.com este si te gusta el video dale like compártelo veas ahí tienes que pintarlo ya ya no tiene sus detallitos no es cosmético lo que los detallitos son cosméticos esta puertita se está cayendo eso ya vas una pinturita de nuevo si lo arreglas y lo pintas este tiene muchas posibilidades para vivirlo como está se puede vivirlo claro ya hay gente que no viven así ok pero si lo quieres comprar para alquilarlo como negocio hay que meterle un par de pesitos cosméticos no tiene cosas fuertes basado en lo que he visto de nuevo es que yo siempre te recomiendo que hagas una inspección o que le pagues a alguien que haga una inspección esto es nuevo alguien que haga una inspección claro que sí y que te diga que es lo que hay que hacerle ok de nuevo tiene sus detallitos ya no sé que es eso hay arriba pero para que sepas este es el 3 dormitorios más económico que encontré en este código postal no me digas que es caro porque no ese es el precio puedes hacer una oferta puedes llamar como es que se llama puedes llamar a esta persona y hacerle una oferta claro que sí pero si tú quieres que yo sea tu regal si tú quieres que yo te oriente vete a mi página paraísoenorlando.com y agenda una consulta bueno familia que tú crees espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga